Música Música me iba a ver en la de mencionas donde me atreve la de mi me un la de que me atreve la situación de la de mi me un solo me reconoce la tal cosa me refiero a que la de mi me un mención se le la de mi me un y me ha dicho que no es podido la de mi me un se me atreve la situación por que se le daba la de mi me un Si, recuerda, pasan la, no has auto-doodin cuando estás en la oficina. Si no has auto-doodle, no te cano. No es así. Si no has auto-doodle, no te cano. Si no has auto-doodle, no te cano. Pero no te cano. Si no has auto-doodle, no te cano. Sólo tan agradecido como ya no se te pierda. No me sentía darmutle a la política en Filipe. Ni no te cano. Ni me sentía que buscara. ¿Qué me dice si no se piensa que la política durante la quarantine ni saber qué? No me sentía que sea la crisis ni la muerte. No me sentía que era una cosa. Cuando se sentía que no me parecía a la crisis ni la crisis ni el día mal. Creo que ya estaba terminando con la cárcel, y eso es lo que nos ayudó a todos los que nos ayudó a todos. ¿Eso width en el Señor? No se puede complementar. Quiero que el crítico ha sido pendiente y que está en este experimento por su mayoría. El objetivo de esta chochera y esta forma es una situación a cabo en este momento. Quiero decirlo. Quiero decir que el error debe ser de las posibilidades. Y empiezan a la frente. Yo lo quiero decir lo que hizo el error de la demanda. Que no hay que perder ni perder. Si tienes que reducirlo y volver para la demanda. Con mi gente, mi gente, mi gente. y acudió el que os lo conté, y acudió la mensaje y acudió el que él hace que se diga sobre él, y acudió el que él fue así, y acudió, y acudió y acudió y acudió y acudió y acudió la vida de la vida y acudió y acudió el que les ganamos y acudió Ahora viene ahora un súper 150 años para evitarlo. Mariatra, Niu, Sohany, José, Morula, agua pere de la economía, es un súper agua y sé todo. Pero we need, let's rest this, el amor puede tener un rato. El un taut que tiene, el morrón ya se increase. Y es un rato, dirimla el morrón a veces, allá de 10 años. En ese momento, me lo harán tener la implementación en el asistio, y no lo harán. el amor puede tener un rato. Es un rato, y no se le hagan. Así es. Mariatra, Mariatra, por favor. Gracias por hacer el señor, el señor presidente, el señor presidente, el señor presidente, Mariatra, el señor presidente, el señor presidente, me lo harán tener un rato. Y así, la fecha del Señor presidente, lo que se hagan, el señor presidente, las que se vuelvan, los que se vuelvan, el señor presidente, lo que dice que le va a tener un rato, y yo lo harán tener un rato. Es decir, hay un rato, como si no hay un rato. Pero no hay un rato. Como si no hay un rato, No, 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 ni siquiera de los que hacían La escuela de la escuela de la escuela es el primer lugar en la escuela de la escuela, y en el primer lugar, la escuela de la escuela, la escuela de la escuela, y los dos que nosotros habíamos tenido, que es el lugar de la guerra. El lugar de la guerra era el lugar que nos damos. Seguidos como el agua era el lugar para que nos nos se desee. Como la guerra era el lugar de la guerra. Seguidos como los hombres y los amigos. En el lugar de la guerra era el lugar de la guerra. Pero se volvió que no había trabajado. Pero no tienen nada. Pero la que están haciendo, las que están haciendo, así que están bajando la cara, y están bajando, y están bajando. Es una buena buena. Vamos a hacer un poco de agua, hay que ver el siguiente. Si te gusta un segundo, si te gusta el segundo, si te gusta el segundo, en la primera, la segunda. Esta, la segunda. No hay niña 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 niña. Ayer, no están trabajando ahora en el proyecto. Se le ha salvado que se ha llevado. Ahora, ya no hay ninguna duda. La mayoría de los programas están presentados en la zona de transporte. También se han llevado a la transporte de los estados. En el caso de los programas, Hay que verlos que su trabajo es que se hacen más dampos de la tierra hacia el medio de los miltos. El victimario de la Nata dice que la presión es el Ejúrgir de la transportación. Si los que se han hecho, se han resultado de sus miltos, y no se han resultado de la transportación. en esta parte el tema es la solución de la Lugua, la solución de la Lugua, que es la solución de la Lugua. El tema de esta parte es la solución de la Lugua. Akan se leh de una compañía. Akan se leh de una compañía que nos han hecho un consejo, Akan se leh de una compañía que nos han hecho un consejo. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Ya no la pinta, si no les arreglos, ¿no? Ahora, yo les arreglos, ¿no? ¿Puedo pedir desnudo sobre el micrófono? ¿No le arreglos? Si no les arreglos, ¿no? No lo pinta, ¿no? No, 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 no. Y ahora... ...a que se pende a los Estados Unidos desde el mundo. Pero... ...es que me dijeron a la gente que me ha dicho a los otros países. Pero lo que me dijeron es que me dijeron el Estado. Solo el Estado para los Estados Unidos. y hay General Derecho. ... ... ... ... ... A mí me ciego como la Corte del Mere, gancho de esta Corte de la Corte de la Corte de la Corte del Mere. Se nos relan los de las Corte de la Corte. Los trabajos no están viviendo en este caso, sino que nos están viendo las Corte de la Corte de la Corte. Ahora que se calculan a la Corte de 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 la Corte. Encontré que se haces a miervo en un lugar cada uno de los cuatro días. Se haces a mi hijo de la Corte de la Corte. ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto se va a ganar? ¿Cuánto se va a ganar? Y si te cuesta $25,000 y ahí te cuesta $25,000 por la tierra. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Reste este case, por favor? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo implementar la tierra? ¿Cuándo se cuesta? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.